Eh, gobernador, el tema central en Río Sucio, el que todo el mundo quiere escuchar, los cuatro kilómetros de la carretera Río Sucio-Bajirá, una contratación que fue realizada con el consorcio de Arién, por la cual un grupo de líderes, iniciamos en compañía de la comunidad un paro cívico, precisamente porque los riojuceños necesitamos esa obra. Ahora, usted ya conoce el tema, ¿qué se viene con esa obra que hay un silencio total y los riojuceños no sabemos qué pasa con esa contratación? La verdad es que para nosotros, desde que llegamos a la gobernación del departamento del Chocó, era nuestra prioridad, y sigue siendo presentar un informe a la comunidad, el cual lo queríamos hacer en los primeros 100 días, del estado actual de todos estos procesos de obras que de otra manera se encuentran con algunas dificultades, algunos, pues, eh, están siendo, eh, digamos, son suspendidos, otros están, o sea, al parecer, como que se hubieran abandonado. Sin embargo, se nos mete la pandemia, el COVID-19, y esto, pues, ha dado un poco al traste con este propósito. Sin embargo, no nos hemos quedado quietos y hemos llamado a nuestro despacho, a todos estos contratistas, para que se firmen unas actas que no le vamos a dar más prórroga. Eh, para este caso en concreto, nosotros, eh, el día pasado se firmó un acta con estos contratistas, con el contratista de, de esa vía, y le dimos plazo hasta septiembre para reanudar las obras. Eh, de la carretera, de la carretera, de los cuatro kilómetros de, este, de Río Sucio y Belén de Bahía. Si en este septiembre no se, se arrancan las obras, vamos a hacer ejecutables todo lo que la norma nos permite. No vamos a darle más largas a esto, porque entendemos que ya, este, lleva mucho tiempo, y por lo cual ya la gobernación del departamento de Chocó tiene que hacer decidirle toda la garantía que el contratista tuvo que haber expogido antes de haberse firmado el contratista. Entonces, en esa realidad, yo, nosotros, eh, eh, hemos, hemos manifestado la preocupación a, a este contratista, y, pues, lógicamente, una vez terminado este último, como está, este último compromiso, no vamos a dar más, como, como eso, como uno dice, oportunidad para que nos sigan dilatando la construcción de esta área, sabiendo que, realmente, es un proyecto que la región, eh, de, 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 de Darien y en especial la Río Sucio lo necesita. Claro que sí, vamos a prenderle velas al Todopoderoso para que ese fantasma de los cuatro kilómetros no lo vaya a arropar a usted, porque le digo, gobernador, que es un tema bastante preocupante.